Demol, I'm the baby Baby, han pasado tres años sin vertigo Sé que no me extraño Nunca recibí ni una carta A pesar de que no paro de pensar en ti Ahora que yo estoy en la calle No tengo que pagar ni darle cuentas a nadie Ahora soy diferente, yo manejo mi ambiente Dejo mi flow picado a llorar para mi telecuencia Ahora que yo estoy en la calle No tengo que pagar ni darle cuentas a nadie Ahora soy diferente, yo manejo mi ambiente Dejo mi flow picado a llorar para mi telecuencia Estaba perdido, solo puro lío Tratando cruzar este río Mi libre es perdido o perdido Yo te ramano el delito Soy goza, el que me salvó Sacó de mi vida el dolor Ahora camino tranquilo, estamos bendecidos Todo va mejor Y si tu decisión fue sacarme pa' afuera, en mi corazón Existen mil besos, pa' que sepa Porque ahora que estoy solo ya tuve la recuerda Ahora que yo estoy en la calle No tengo que pagar ni darle cuentas a nadie Ahora soy diferente, yo manejo mi ambiente Porque mi flow picado a llorar para mi telecuencia Mami, yo sé que cometí un error Pero solo Dios puede jugar Solo Dios Hoy estoy bien Y sé que no quiero nada Quiero tu amor Quiero tu abrazo No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tus besos No quiero tu abrazo, no quiero tu amor Ahora que yo estoy en la calle No tengo que pagar ni darle cuentas a nadie Ahora soy diferente, yo manejo mi ambiente Con mi plug y caguator y panas por delincuencia Ya no quiero tu amor